a Noelia Custodio. Algunas cosas les voy a preguntar, obvio, obvio. ¿De dónde viene esta rencilla? ¿De dónde se conoce? La verdad no tengo ni idea de dónde nació. Fue de un día para el otro. Hasta Red Bull estaba todo bien. Los conocimos muy estúpidamente. Yo no quería hablar porque así alto como lo es, el chabón cara de horto en los eventos. Bravo, bravo. Y un día coincidimos en Las Vegas, charlamos dos, tres palabras. ¿Querés tomar una cerveza? Sí, sí. Bueno, dale, me dijo. Y empezó la charla. Sí, después re buena onda. ¿Y cuándo fue la primera vez que competimos en contra? Red Bull. ¿Directamente? Ah, no. Recoleta. En Recoleta competimos una. Ahí está, me sumó una más a la lista. ¿Cómo salió ahí? Dale, Barco, dale. Fue el año que ascendió. Este iba a las competencias. Yo me acuerdo que esa competencia, lo veo y le digo, ¿qué haces? Sí, está. Estamos acá. Estamos los pibes. No, no, vení vos. Y claro, me lo encontré en cuarto y me... Te sacudió. Cuarto o octavo. Sí, no me acuerdo. Me peluchaste ahí. Era minuto ida. Yo tiré un buen minuto y él cerró y le respondió acá, acá, allá. Le dijo al jurado que le vayas a un café y ya está. Ahora podemos recordar las épicas de ustedes. Pero bueno, está acá Wolf que viene, porque se viene el FMS el próximo fin de semana, al 30 en La Plata. Así que, ¿cómo estamos con...? Nada, ya hay unas fechas que van corriendo, va pintando un poco quiénes son candidatos. ¿Cómo te...? Vos ya metiste un par de épicas ya en este mismo. Un minuto ahí que levantó todo el mundo. ¿Cómo estás para el sábado ahí en La Plata? Bien, tranquilo. Más que nada, tratando de descansar esta semana, quizás. Vengo de un viaje de Córdoba, llegué ayer a la mañana y me acosté a dormir ayer a la noche. O sea que hoy dormí, descansé lo que no había podido dormir. Y nada, toda la semana pensando en relajar, estar tranquilo mentalmente, quizás. Porque se está jugando lo que es el pase al primer corte internacional también. Entonces, creo que muchos están con posibilidades. Así que nada, tranquilo, tranquilo. No apresurando las cosas y dejando que llegue el sábado lo más normal posible. Te toca el MP. Contra el MP. Que viene, tipo, está como cada vez peor, digo, en el sentido peor, mejor, digo, ¿no? Sí, no, rapea cada vez mejor. Es una bestia, es una realidad. La otra vez veíamos lo de Papo, que mostró acá el amigo Barba, que estaba on fire. Y tenés que ponerte delante del MP a los dos, digo. Yo creo que los dos se asustan del que tienen en frente. Claro, de cada uno. Y encima no se le están dando los resultados al M, entonces va con sed de sangre. Yo tengo una pregunta, Wol. ¿Vos estás mirando las probabilidades que tenés de ir a la Inter, si ganas y tal? No mucho, porque sé que creo que no dependo solo de mí, dependo también de otros resultados. Entonces es como que yo tengo que hacer lo mío y después si se da, se da, y si no se da, no se da. ¿Pero sabés cuáles resultados dependés? Más o menos. Más o menos. Es que sí o sí yo tengo que ganar, si quiero ir a entender. Claro. O sea, así se den los resultados que a mí me sirven, si yo no gano, no voy. No pasa nada, claro. Entonces es como que no lo estoy pensando mucho porque dependo pura y exclusivamente de mí. Así que es como, bueno, yo voy enfocado a tratar de llevarme los tres puntos directos. Y después, si alguna manito de arriba acomoda y se me dan los resultados, buenísimo. Ayúdalo. Una manito ahí. Claro. ¿Quién ve de candidatos ahí de todo lo que se viene dando hasta ahora? ¿Quiénes te parecen que son los rivales ahí a prestar atención? Y, bueno, Papo siempre, en cualquier liga, no solo en FMS, es una realidad. Pasa por la calle ya. Sí, 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 ya te tiene que poner en guardia. Bueno, Stuart también, Stuart es el vigente campeón, es una realidad. Y, bueno, Mecha, yo creo que todos tienen posibilidades, creo que todos pueden aspirar al título. Pero por ahí sumaría los nombres de clan, bueno, clan también siempre, de clan, Stuart, de Papo y de Mecha. Agregaría un Catra también, yo creo que Catra viene muy bien. Creo que demostró que se está adaptando muy bien al formato. De hecho, lo viene practicando hace un montón de tiempo, viene entrenando hace un montón de tiempo para esta posibilidad. Así que yo también le sumaría un puntito a Catra. Sí, es que Catra, como ascendido, se encuentra con el campeón y le gana. Con una réplica le gana. Y otro que no estás nombrando, Larrix. Ah, y el Larra, bueno, sí. Mirá, me estaba olvidando del Larra. Es lo que te digo. Puede pasar de todo. Larrix es muy bueno. Bueno, el otro día, en mi batalla, creo que quedó demostrado para lo que está Larrix. Yo no lo considero un infravalorado, pero sí considero que hay gente que por ahí todavía no lo conoce o no lo terminó de conocer. Y me parece que la batalla del otro día es un buen pie como para que vean lo que es capaz de hacer y para lo que está Larra también. ¿Y cómo te pasa con el tema de los que ascienden y por ahí todavía no tienen tanto nombre? Y esto voy a decir por ahí infravalorado, pero porque todavía recién arranca y justamente va por todo. Digo, frente vos que tenés ya nombre, experiencia, laurel y todo, y viene uno que recién arranca y te quiere comer el hígado. Y vos por ahí estás un poco más relajado porque ya, la verdad, el fuego se va apagando con los años en el sentido de que empieza a jugar más la cabeza que el corazón. ¿Cómo te parás frente a uno? Porque también está, uh, este recién tiene un hambre, te pibes que lo tengo que parar. Lo tenés que cortar de arranque. O sea, es que sí, hay una realidad. El peor rival que podés tener es el que viene con hambre. O sea, el que viene a sacarte tu lugar porque viene a sacarte tu lugar. O sea, ahí, no es un dicho, pero es una manera de actuar. Cuando vos sabés que entrás a la cancha y no corré y jugás con la pelota en los pies, pero con el menos movimiento posible y enfrente tenés uno que tiene 16, corre y gambetea y todo, a la primera lo tenés que levantar en el aire para que le tenga miedo a la próxima. La próxima no va a querer gambetear porque le va a tener miedo, entonces lo tenés que cortar de una. No le podés dar tiempo a nada porque cuando se acomodó y te encaró, ya está, te pasó de largo. ¿A quién te acordás que le hiciste una así, tipo, de los que ahora ya son algunos nombres que lo acomodaste de primera? ¿A los Ruggeri? Estoy pensando, no sé, a ver alguno que haya agarrado. No me acuerdo, ahora sí, puntual, no me acuerdo. Y debés tener unos repares. Sí, pero a unos pares los he tenido que salía cortado de una. Bueno, acá tenías a un muchacho que... Bueno, bueno. Está tocando temas en sí. A unos pares los he tenido que salía cortado de una porque es una realidad, si no te ganan. Creo que hoy en día los que pelean el ascenso, no solo este ascenso, sino también el anterior, han demostrado que están para cualquier cosa, el nivel que tienen. Bueno, Huff, el segundo de Red Bull, se fue a España a competir en FMS. Mi favorito de todo el ascenso es el Dibuc, por lejos. Para mí Dibuc tiene un estilazo y es una bestialidad. Bueno, el G5, ahora se prendió el Mauri también. Vi también que están, bueno, ganando todo el Dac y el Nasir Catriel, que todavía no he tenido la oportunidad de conocerlos, pero he escuchado un poco y la verdad que muy bueno lo que hacen. El Frum, que está sexto también. Bueno, el Frum también. Estoy tratando de visualizar la tabla, no me acuerdo mucho. El Frum también, el Frum es buenísimo. O sea, creo que todos los pibes que vienen peleando hoy en día demuestran que tienen con qué y que no tenemos nada que envidiarle nosotros a ellos ni ellos a nosotros. La única diferencia acá y quizás es la escalera del escenario. ¿Pensás que hace falta una renovación vos que venís de la vieja escuela, digamos, hablamos de los nombres que muchos fueron a dedicarse a la música u otras cosas? Digo, ¿estamos en ese proceso de recambio, pensás? Sí, siempre es necesario y siempre viene bien. Pasa que después también depende de los que ya venimos también, quién tenga ganas de quedarse y quién no. Por darte un ejemplo, yo creo que Clan es el mejor ejemplo. Clan viene hace mil años y todos los años se renueva. O sea, el cambio generacional no solamente influye para los que entran, sino también para los que están. Clan es una realidad. Si vos te querés quedar, sabés que en algún momento tenés que dejar de ser termo quizás y empezar a adaptarte un poquito más vos también. Entonces creo que hay de los dos. Está la nueva generación que viene pidiendo pista y viene ganándose su lugar y al mismo tiempo está la vieja generación que sigue pidiendo pista y quiere quedarse en su lugar. Entonces es un choque general para todos. Y a mí me parece totalmente perfecto que el que demuestre que se tiene que quedar porque se lo merece y se quede, y el que demuestre que vino para quedarse porque se lo merece, lo demuestre también y lo haga. En el caso tuyo de años de batalla, ¿en qué le encontrás el gusto hoy a la hora de batallar? ¿Dónde está el placer? Soy re competitivo. A mí me encanta competir. Olvidate. Siempre dije que competir para mí es mi carrera frustrada de futbolista. Claro, es como... A mí me encanta. Yo me re divierto. La paso re bien. El poder discutir con otra persona. Siempre digo lo mismo. Yo, por ejemplo, soy un competidor al que le gusta mucho la respuesta. Le gusta mucho el punchline. Y creo que lo más lindo que hay es esa combustión espontánea cuando sacás una respuesta que ni vos la podés creer. Porque creo que debe haber un montón de competidores que hacemos lo mismo cuando tiramos una respuesta que hasta en la siguiente rima nos autoalabamos porque no podemos creer qué pasó, ¿me entiendes? O sea, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde lo saqué? Entonces, eso a mí me huele a la cabeza. El ver hasta qué punto podés llevar tu cabeza para imaginarte algo y crear algo de cero, de la nada, rapidísimo, en un microsegundo y que encima esté bueno. Y ahora, permiso, ¿eh? Sí. Algo que pasa mucho con vos, Wolf, es que todo el mundo te quiere. Yo me hago el que no te quiere. No, todo el mundo no. ¿No? Nada, debe haber alguien que no me quiere. O sea, tus batallas... Pero para pasarte por todas también. En un momento no, en un momento te erás elido, en un momento el rey sin corona. Es como que todo. Todo, todo, ¿no? Pero en tus batallas vos disfrutás, tu rival disfruta, por más que se esté comiendo acote tras acote, te las hace disfrutar, el cara de verga este. Pero, o no, pasa un poco eso. O te enojas en la batalla, ¿no? A ver, a veces me enojo, no porque me esté enojando con mi contrincante, sino porque es, como se dice, los sentimientos del momento, toda la sensación del momento. Pero no, al contrario. Antes, por ahí sí, mucho más. Creo que uno siendo más guachín, por ahí a veces se enojaba al querer ganar a toda costa y demás. Y ahora es como, bueno, está. Se perdió, se perdió. Después vemos por qué, qué pasó, qué no pasó. Pero también es entender que el que está enfrente tuyo no tiene la culpa, porque el que está delante tuyo está compitiendo también y está haciendo lo mismo. Y yo creo que lo mejor que te puede pasar es tener una muy buena batalla y ganar con una muy buena batalla y aún mejor perder con una muy buena batalla. Porque es como, si me ganaste vos porque sos buenísimo y fuiste mejor que yo, buenísimo. Eso me pasó con Larrick, por ejemplo, el otro día. El jurado votó 5 a 0 sin réplica, ganó Larrick directo. Yo cuando terminó la batalla no sabía para quién era, porque no estaba tan eufórico. Para mí fue una terrible batalla de parte de los dos. Y bueno, cuando lo votaron a Larrick fue como, bueno, listo, está. Y después, analizándolo en frío, digo, bueno, para mí yo estuve bien y él estuvo mucho mejor, ¿entendés? Entonces es como que, creo que esas son las batallas que valen la pena y que hacen que los dos que están, o bueno, 4 o 6 y 10 versus 3 o 2 versus 2, disfruten de lo que es una muy buena batalla arriba del escenario. Bueno, me acuerdo cuando nos cruzamos en Chile, que habías perdido la final de la batalla de Plaza, que también para mí era eso, sabía el dato. Y cuando lo veo ahí digo, a ver cómo está este chabón después de haber competido hoy y quedarse con la mufa de no poder. Y estaba recalido. Era como la noche. Pero no sé si enojaba, estaba como más dolido de no poder haber llegado. Sí, es una paja. Pero bueno, o sea, yo me vas a decir que soy conformista, pero mi pensamiento fue como, bueno, hay que llegar a la Internacional de la forma legal, tratando a la Nacional. Bueno, pero ahora sale esta oportunidad y vos estás para el torneo. Aparentemente sí, así subieron directamente de Red Bull, así que... Sí, sí, o sea, lo podemos tener en la Internacional de este año. Veamos un poquito de los dos en Red Bull, ya que hablaron de eso, de esa batalla. Veamos un poco qué reaccione ustedes mismos a ustedes mismos. ¿Vos tuviste un miradazo a mí? Sí, ya sé. ¿Quién era papel o tijeras? No olviden, chicos. No recuerdo quién eligió a quién, acá, ¿cómo fue? No, nadie. No, nadie. Fue la última batalla que salió salteada. ¿Ah, fueron la última? ¿Quedaron? Ah. Sí. ¿Qué pensaste cuando te tocó? Yo dije, no puedo tener tanta mala leche. Vengo a debutar contra el más viejo de los viejos. Aparte, habíamos estado hablando los dos días previos, ranchando, todo, parecía que fuera a propósito. ¿Vos decís algo? Me dijiste, me dice Dami, una de las razones por las que vine es porque estabas vos. Abrazo, te amo. Todo revivido. Me toca el octavo. Encima teníamos casi parecido el mismo outfit. Sí, sí, sí. Tuvimos que charlar como para cambiar y no salir los dos vestidos de la misma manera. Y menos mal, porque encima íbamos a competir en contra. Bueno, boludo. La metámpora, ¿no? ¿Qué pasó que no subiste con la de Racing? Después abriste, ¿no? Pero de una. Igual me pasa que... Un poco de show. La guardo un poco. Nos tiraron ahí el sponsor, el shout-out. Claro. No, pero se le olvida la bandera, ¿eh? No, la dejé ahí. No, no, no la veo ahí. Y después en FMS se volvieron a ver las caras. Ahí ya con esta previa. Ahí, en esta, la réplica ahí, me paré de mano. Fue un poquito fantasmada la réplica. Pero la de FMS... No, en esta me parece... Bueno. Dame la de esto. Ahí, claro, ahí. Yo reconozco, yo no voy a mentir, ¿eh? Fue una réplica un poquito para ese lado. Bueno, mirá, en la FMS también fue una réplica, pero para mí era tuya. En la FMS, ¿sabés por qué pierde? Ya te voy a decir la verdad. Uy, 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 pará, 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 que sacame todo que acaba. Acá va a contar las debilidades. No te voy a decir por qué pierde. Sí. Por amargo pierde. ¡Uuuh! Por amargo, bro. Te hacen una FMS en el estadio Obras en diagonal a la cancha de tu club de fútbol y no te ponés la revera de River. Pero sos un amargo. ¿Cómo dormiste, barba? ¿Cómo no vas a seguir? Imagínate si hacen FMS y Avellaneda, pero voy pintado de ser estibulado por acá. Es verdad, totalmente. Es que sabés qué pasa. Fue, apena, llegamos, lo mire y le digo, amigo, estás de local y no te pusiste la revera de River. Y encima, pará, pará. Ya metés mitad de hincha, tu favor. Y te voy a decir lo mejor de toda esa batalla. Es que el chabón tiene dos tatuajes de River. Tiene uno en la pierna y tiene uno en el pecho. Y cuando le digo no sé qué de River, me mostró una teta, me miró la batalla. Tengo acá el carro. Y hizo así, se bajó, se bajó el lugar de River y me mostró el tatuaje, claro, que del público no se ve una mierda. Claro. Y creo que yo agarrí y le dije, me mostraste una teta, le dije una cosa así. Sí, sí. Te regalaste más. Sí, no, no, yo ya estaba complicado. A ver, con cuestiones futbolísticas, yo soy muy hincha de River. Si hay alguien más hincha de River que yo, como mucho me empata. Pero yo no puedo banderear contra Racing, ¿entendés? Un saludo para toda la gente de Racing. Si fue lo primero que hiciste hasta el minuto de presentación, dijiste que era un pecho frío. Te robé la bandera en Red Bull. Aparte tenés que ganarle en algo futbolero acá al amigo, digo. Pero es que River a Racing. Tu habitación debe ser todo de Racing, ¿o no? O tu casa debe ser todo de Racing. Sí, entrás y tengo el tuallón con forma de escudo colgado ahí en la pieza. Las sábanas son de Racing. Sí, sí, literal que sí, reíste, pero en serio. Hay una gigantografía. ¿Qué es lo más raro que tenés de Racing? De hecho, mirá, esta me la regalaron allá en Córdoba. Es de Racing de Córdoba. Ah, mirá, claro, me parecía porque digo esto. Es de Racing de Córdoba. Llegué el viernes a Córdoba y el organizador del evento que me llevó que es de Racing de Córdoba me dijo, bueno, vos sos de Racing, me dice, Tomá, me dice, pum, me dice, está re lindo a la mierda. Claro, está adentro. Olvidate. Con el presidente de Racing estás como loco. ¿Eh? Estás como loco. Ah, estoy recontento. Había que ganar igual el domingo. Ahora hay que ganar mañana en Perú. Ahora hay que ganar mañana en Perú. ¿Fuiste a los que puteaste a Gagó o no? No, no, de hecho... Te tocó en la nariz. No, 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 no voy a mentir, no, no voy a aclarar, no voy a mentir, no voy a mentir. Sí no estaba de acuerdo con que viniera quizás, porque considero que somos un equipo grande y creo que un técnico debería tener una espalda, no te digo, uo super, pero para venir a ser técnico de un equipo grande tenés que tener algo y venía de perder 18 partidos en Aldo Sivi. Creo que no es un buen currículum como para que te asciendan, porque es como que te asciendieron de gratis. Pero bueno, ya el equipo venía mal, así que lo hablé con mi viejo y agarré y le dije, mirá, quedan cuatro partidos, que sea lo que tenga que ser. Yo lo voy a criticar de la primer fecha del torneo que viene en adelante. ¿Por qué? Porque considero que un cuerpo técnico merece tener una pretemporada. Me gusta que loco, pará, hablaste con tu viejo como si fueras Mariano Closbo. No, pero con mi viejo hablamos siempre, por eso. Después del otro campeonato lo critico, estos cuatro partidos lo dejó jugar. De hecho, vos te reís cada vez que juegas Racing y mi viejo está en la casa de la mujer y yo estoy en casa, es, termina el primer tiempo y, Carlos, ¿cómo lo viste? Y el audio de Carlos, no, estamos jugando así, literal, reíste, pero es así. Nada, yo quería esperar a que tuviera la pretemporada, que pudiera elegir qué jugadores quería traer y qué no, de quién prescindir y quién no. Claro, porque a vos te agarrás un equipo que viene mal, que no juega nada, que viene en posiciones intermedias de la tabla, a cinco partidos que termina el torneo, y mucho no te puedo decir tampoco. Claro. ¿Qué te pareció esto de volver a las plazas la otra vez que lo que se hizo con Papo, bueno, todo lo que rodeó, la que quedaba pendiente? Había como otra energía, ¿no? Se veía, ¿no? Sí, la gente estaba re predispuesta. También, a ver, obviemos que el escenario era chiquito, porque no quiero decir que el escenario era chiquito, pero al ser chiquito permitía que la gente estuviera mucho más cerca. Más encima, claro. Claro, no tan lejos, esa separación entre súper escenario y la gente abajo. La gente acompañó, la pasó re bien, nos trató a todos por igual. La verdad que, nada, está bueno. Yo soy de los que piensan que para mí competir a la plaza es algo re lindo, está re bueno, y que ayuda a todos, tanto al underground como al mainstream, como a los de élite, como a los del under, si le querés decir. Creo que los pibes se tienen que medir con todos, así como nosotros nos tenemos que medir con todos. De eso también se trata el cambio generacional, porque yo no puedo ganarle a uno nuevo si no conozco a los nuevos, y así como los nuevos tampoco me van a poder ganar si no conocen a los viejos, ponerle una cosa así. Entonces creo que constantemente hay que estar retroalimentando a ese entre todos. Claro. Vos, Dami, no te terminaste de ir de las plazas. Vos, que cada tanto aparece, le gana a todos y se va. Es un hincha pelota. Y ya está. Quédate en tu casa. Callate, que quería ir a la DEM 2 vs. 2 y no fui porque jugaba a Racing. Sí, sí, me mando tu mensaje. Yo le pido equipo, ya me ganaste en todos lados, capaz me podés hacer ganar algo. Y digo, no, juega a Racing. No juega a Racing, imposible, amigo, a las cuatro juega a Racing. Dije, no hay chance. Dios me lee. Vos a estar asesino en esta... Sí, con Lancer. Con Lancer. Nada, después, la historia que escribió, es como que uno quiere ir a verlo ya por el fenómeno, básicamente. Hay muchos que están re hypeados con eso. Y claro, si tenés que ir a ver a alguien, no vas a ver asesino. Y para mí es el mejor de todos, sin duda. Podemos discutir que quizás hay dos mejores, que son Chuty y Asesino, pero para mí Asesino es el mejor de todos. Yo soy escuela asesino, si le querés decir. Otro que lo ves y te cagás todo. Bien puesto está. No, al contrario, si tuviera que competir contra él, pero disfruto de la batalla de Domano, si sé que la voy a perder. Te repara. Si ya sé que he perdido por perdido, ya sé que la voy a perder. Así que, claro. Juego con un solo defensor y cinco delanteras. Claro. Ocho a cero, uno a cero, lo mismo. Y ¿sabés qué? Y voy a reproducir el gol. Si le digo ocho a uno, pierdo, el gol mío va a aparecer por todos lados. Escuchá, objetivo este año, de todo lo que estás encaminando y sabés qué va a pasar, ¿con qué te conformás y con qué decís esto sería el sumo? Yo creo que mi objetivo es... Obvio que te querés ganar todos, yo lo sabía. Sí, obvio, más vale. Mi principal objetivo es que Racing salga campeón. Qué hijo de puta. El primero. Te das cuenta. Bueno, perdón, amigo, ¿qué crees que hagas? Soy muy de Racing. Está bien. ¿Racing salga campeón? ¿Racing de Avellaneda o de Córdoba? No, de Avellaneda. Aunque, si sale campeón de Córdoba. Si sale de Córdoba también, buenísimo. Felicitaciones para todos. No, de hecho, también, que salga campeón Racing de Córdoba porque vino de perder dos finales por el ascenso del Federal a Ave Nacional, así que... Para que vea que me gusta el fútbol, no solo... Yo supongo que terminar, aunque sea top 3 de FMS, ni siquiera te pido salir campeón, si no estar ahí. Después, bueno, porque FMS es fecha a fecha, se trata de regularidad, dependés también de los demás, así que tratá de pelearla hasta el final. El otro no lo voy a decir porque no lo quiero mufar, y es algo que vengo buscando hace un montón de tiempo. Y, sí, y nada, después hacer música, tratar de seguir rapeando un año más y que me quede nafta para el que viene, que el que viene arranque el año diciendo ¡Uh, quiero rapear otro año más! ¿Hay algo de ustedes este año o no? No, no sé, no. ¿Tiene que volver a cruzar? Podríamos, podríamos. Vos ya estás clasificado en Red Bull. ¿Ya es un clásico? Sí. Bueno, capaz... ¿Vos mandaste el video, sí? Sí, mandé, mandé. Yo dije, ¿mandó o no mandó? No, saliste tercero. Salí cuarto. Cuarto. Pero Klan dijo que no iba a competir, ahí te estoy metiendo presión, Luca, de vuelta, porque el otro día tiró una historia diciendo ¡Uy, si volvemos, no sé qué! Y le comenté esta cara. No en chile huevo. Porque ya le había preguntado, le digo, ¿vas a ir? No, no voy a ir. Mirá, que si vos no vas, voy yo, le digo. No, no voy a ir. Bueno, no mando video. No, no, está bien, no sé qué. ¿Y si volvemos? Así, amigo. Así que si él va de jurado, creo que entro como cuarto clasificado. Así que... Bueno, por ahí... Ya lo encontramos ahí, o quién te dice en algún otro lado. Mirá que hacemos una previa, te preparamos, ¿eh? No, no, vamos, le ponemos la river, todo. Hacemos un pesaje acá. Claro, un pesaje acá. Hacemos un pesaje acá. Listo. Venimos en cuero, nos paramos ahí, nos miramos más. Va a ser muy feo para la gente. Sí, sí, obvio. Para nosotros va a ser river. Vamos a reír. Sí, olvidate. Este sábado, FMS La Plata, ahí sábado 30 de abril, la jornada 3. Así que van a poder ir a ver a toda esta gente hermosa. Asesino va a estar ahí, que también es ideal para verlo acá. Absolutamente. Va a ser una locura. Así que, bueno, gracias, Will, por la visita. No, gracias a usted. Y perdón que esté el barba, pero bueno, justo estaba por acá. No, está bien, si yo lo quiero. Fuera de un ring lo quiere. Sí, sí, yo también te quiero. Wolf aquí en Crossover. ¡Gracias!